Listo, saludos, Kendal, buenos días, Miguel Calderón de Teletica Canal 7. Bueno, Kendal, una semana importante para ustedes, no sólo por el partido mañana contra el Cobán, por la defensa también del liderato en Copa Centroamericana, sino porque también se viene semana de Clásico y ese duelo por el liderato también que van a tener en el torneo nacional. ¿Cómo afrontan esta semana con dos compromisos diríamos clave, verdad, para el Saplisa? Buenos días. Muy buenos días, como usted lo ha dicho, una semana sumamente clave en el cual vamos a iniciar el día de mañana contra el Imperial Cobán. Entonces, sabemos la importancia de la cual nos estamos jugando, ocupamos ese liderato en ambas, ¿verdad? Pero siempre hablamos nosotros que tenemos que ser responsables con lo más próximo y el equipo no es como que está pensando más en el Clásico que en este partido, para dejarlo claro. Y lo que tenemos nosotros es que sin importar cuáles jugadores vayan a jugar, todos estamos dispuestos y disponibles para dar nuestro mejor rendimiento para el beneficio del grupo. Obviamente también está en nuestras mentes el Clásico para nadie es una mentira, pero sí está la primera responsabilidad presente que es el día de mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarte si consideran que el arbitraje internacional ha elevado el nivel de los partidos, ¿verdad? En cuanto al ritmo de juego y si permiten incluso que los equipos jueguen más. Pues yo pienso, siempre he pensado eso, porque se da más libertad en el sentido de que el fútbol fluya un poco más, no es como que sea más permisible, perdón, pero es que hay cositas que no se pitan y que usted ve que el fútbol va fluyendo. Inclusive los árbitros nacionales cuando pitan internacionalmente también son así. Entonces ojalá que en el fútbol nacional también se pueda aplicar esos mismos reglamentos para que sea un fútbol más fluido y no tan pausado, ¿verdad? Que uno ve que hay una falta y se dura como tres minutos para ejecutar una falta y todas esas cosas. Entonces sí se nota un poco esa diferencia. Buenos días, Kendal. Un gusto saludarte a Antonio Puebla de Colombia. Kendal, desde el sábado se ha hablado mucho la jugada de Pablo Arboin, la expulsión allá en San Carlos. Ya también se hace público el informe arbitral y el árbitro denuncia de que lo ofende muy feo Pablo Arboin, ¿verdad? Yo te quería preguntar, digamos, con su experiencia y como uno de los capitales del equipo, de cómo tomas todo esto, cómo viviste la jugada de Pablo y como este debate que se está haciendo de la relación futbolista-árbitro dentro de la cancha en los últimos partidos. Ok, en esa ocasión yo estaba en la banca, entonces no pude estar en la cancha, pero obviamente todos ya hemos visto las repeticiones y vemos lo que sucedió. Lo que tal vez no se ve es previo a eso, a la respuesta de Pablo, ¿verdad? Entonces obviamente Pablo nos comenta a nosotros lo que a él se le dijo y por eso él reaccionó de esa manera. Entonces uno también habla que estos son casos como, oye, uno pelear con un policía, ¿verdad? Uno siempre lleva las de perder, uno también tiene que respetar la autoridad, pero también uno es un ser humano y uno reacciona ante algún tipo de agresión o algún tipo de ofensa. Entonces no estoy excluyendo lo sucedido, pero sí estoy quizás tratando de explicarlo que uno como ser humano muchas veces puede responder a ciertas cosas. Entonces lo que hemos hablado entre nosotros es que hay veces nos van a querer provocar intencional o inconscientemente, puedo así decirlo, y nosotros tenemos que tener algo muy claro que tenemos que tener alguna barrera de respeto ante algo adverso, ¿verdad? Porque siempre vamos a salir perjudicados nosotros. Y bueno, ojalá que también la relación futbolista-árbitro se pueda mejorar porque, claro, nosotros como actores principales, por así decirlo, vamos a siempre querer exigir al árbitro que pite a favor de uno porque uno lo ve de esa perspectiva. Pero ojalá que también podamos respetar ciertas decisiones cuando sean nuestra contra. Buenos días, Eskendal. Un gusto saludarte, Estefan de Repretel. Quisiera preguntarte qué sensaciones te han dejado las rotaciones que ha hecho Vladimir Quesada para ambos campeonatos. Si crees que a pesar de que esa prisa no ha hecho fichajes, como decimos, bomba, sales dando resultados para ambos torneos. Pues la institución la ha reforzado bastante desde el inicio, ¿verdad? Cuando se creó toda esta polémica de los fichajes bombas. Porque nosotros, más allá de las estrellas que se quieran mencionar o llamar, realizamos el grupo, el conjunto. Y creo que se ha venido con una base sólida durante ya varios torneos que los jugadores nuevos que se han incorporado han sentido, ¿verdad? La familiaridad y lo que es representar a esa prisa, ese sentimiento. Entonces, esa rotación que el cuerpo técnico ha tenido ha sido buena porque también ha dado como esa estampilla de decir que no importan los nombres, sino que todos tienen que valorar dónde están, tienen que también rendir. Y para eso estamos todos, ¿verdad? Que gracias a Dios tenemos una planilla amplia también. Y también no es tan necesario esos fichajes bombas porque eso también se apaga en una semana, ¿verdad? Todas las noticias por todo lado y ya después es la realidad en la que vivimos. Hola, Kendall. Julio Ramírez de Diario Extra y Extra TV. Quería preguntarle, Kendall, hace unas semanas atrás se hablaba de que Herediano estaba en el grupo de la muerte en esta Copa Centroamericana. Dado las circunstancias en las que llegan ahora cuatro de los cinco equipos en este grupo de esa prisa, ¿usted considera que es esa prisa el que sí ha estado en el grupo, tal vez no de la muerte, pero sí en el más difícil de este torneo? Sí, es uno de los grupos más difíciles porque todos los equipos han incrementado su nivel y pues ahora nosotros tenemos la obligación de ganar sí o sí mañana, ¿verdad? Tenemos esa consigna porque no podemos regalar nada y nuestras expectativas siempre son altas y tenemos esa obligación, como lo digo, de realizarlo, ya que no podemos cerrar en Panamá, ¿verdad? Para ya tener la clasificación y por ahí decirlo, ir más tranquilos a este partido, pues bueno, son las consecuencias del no ganar en Panamá. Entonces, sí o sí tenemos que ganar mañana y como usted lo decía, pienso que ella es uno de los grupos más difíciles que tenemos. Saludos, Kendall. Adrián García para Teletica Radio. ¿Qué tan importante es que los clubes ticos estén siendo protagonistas en medio del contexto que estamos viviendo en los últimos meses y cómo hacerle entender a la afición la importancia de este partido teniendo en cuenta que también hay un clásico el fin de semana? Sí, siempre es importante que Costa Rica siga dando de qué hablar positivamente y obviamente reafirmar lo que hemos ganado en la historia, ¿verdad? Porque de la historia no nos podemos quedar y no podemos vivir de ella, ¿verdad? Tenemos que reafirmarla cada vez más. Entonces, que todos los equipos nacionales que estamos representando este torneo internacional, es importante que estemos ganando todo y que estemos avanzando a las finales y ganándolas, ¿verdad? Para que también, como nosotros decimos en el ambiente futbolístico, siempre mandar mensajes y que cuando uno juegue ya sea en torneos con los clubes o con las elecciones nacionales, ya Panamá, Honduras, todos los países centroamericanos, pues nos vuelvan a tener ese respeto no solo por el nombre, sino por las consecuencias de los ganas. Muchas gracias, buen día. Listo. Buenos días. Buen día. Vladimir, gusto saludarlo. Miguel Calderón de Canal 7. Ahora se lo preguntaba a Kendall, ¿cómo afronta usted esta semana? ¿Y a qué le tiene que dar más prioridad? O si primero está pensando, obviamente, que en el Cobán y todavía no en Alajuelense, por esa defensa del liderato que tiene esa prisa en los dos torneos? Evidentemente, porque hoy amanece el líder también del campeonato nacional, el líder de Copa Centroamericana en su grupo. ¿A qué se le tiene que dar prioridad y cómo va a manejar también las cargas de sus jugadores? Si piensa, no sé, alinear un equipo mañana y otro diferente el domingo, ¿cómo va a manejar eso? Saludos y buenos días. Gracias, buen día. La respuesta es fácil y la respuesta, pues ya la habíamos dicho después del juego contra el equipo de San Carlos el día sábado. La prioridad en este momento es el torneo de Copa de Centroamérica. La prioridad es el partido de mañana. A partir de las ocho y el resto de la noche nos preocuparemos en el clásico. La idea es, nosotros tenemos que asegurar la clasificación, el grupo está abierto. Hubiésemos querido hacerlo la semana pasada y tratamos de hacerlo y trabajamos para eso y los muchachos trabajaron para eso allá en Penonomé, pero el partido se tornó difícil y no pudimos hacerlo. Así es que mañana la prioridad de nosotros es asegurar la clasificación y Dios primero poder asegurar el primer lugar. Para nosotros eso es importantísimo. Y después del torneo nacional, como le dije, nos preocuparemos una vez finalizado el encuentro. Y bueno, lo que vamos a hacer es tratar, igualmente como hemos venido haciendo, de dosificar las cargas de los muchachos, que lo hemos estado tratando de hacer en los diferentes torneos. Y lo bueno es que el próximo partido es hasta el próximo domingo. Entonces tenemos bastantes días de recuperación para los muchachos. ¿Qué tal? Vladimir, buenos días. Quería que nos contara un poquitito cómo es ese detrás de cámaras, con el acomodo de la planilla para disputar un torneo y el otro, tomando en cuenta que para campeonato nacional tiene unos jugadores disponibles y para Copa Centroamericana otra por el tema de expulsiones que se han dado en los últimos dos partidos. Y por otro lado también quería que nos diera su criterio de si considera que a nivel internacional el arbitraje contribuye, ¿verdad?, para que los partidos tengan mayor ritmo, mayor intensidad, o no necesariamente. Sí, gracias. Yo creo que lo que vamos a seguir haciendo es, como respondía en la pregunta anterior, hemos tratado de hacer algo consensuado, cuerpo médico, cuerpo de preparadores físicos, readaptadores, los mismos muchachos, porque les preguntamos a los muchachos, son los más importantes, cómo se sienten ellos para tomar decisiones y poder seguir haciendo esas rotaciones que hemos venido haciendo. A pesar de ello, se han seguido presentando las lesiones, es que es muy difícil, es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados y tenemos, pero bueno, de eso se trata, empezar a acostumbrarnos. Y bueno, hasta el momento creo que nos ha dado réditos en los dos torneos. Pues el reflejo de eso es de que en los dos torneos estamos siendo líderes y eso es importante. Eso quiere decir de que lo que hemos pedido, una planilla profunda en cantidad y en calidad, tenía su porqué y así lo ha entendido nuestra dirigencia y sobre todo nuestro gerente deportivo y que ha hecho muy buen trabajo y hemos podido solventar la situación y los jugadores, independientemente de cuál torneo tengan que jugar, han saltado a la cancha y han trabajado para ser primeros, como lo somos hoy en día en los dos torneos. Después, perdona, yo siento que sí tiene mucho que ver, sí tiene mucho que ver, pero igualmente creo que en nuestro torneo nacional se están dando partidos de muy buen nivel técnico, a pesar de la velocidad con que se está jugando, que hay muy buena precisión en cuanto al nivel técnico y hay partidos que se están jugando a muy alta intensidad y eso es bueno. El juego de ayer entre Liga y Herediano es el reflejo de eso. El juego del día sábado en San Carlos, entre San Carlos y Zapriza, el reflejo de eso y el mismo partido entre Cartaginés y el Santos de Guapiles, también el reflejo de eso. Los técnicos, los jugadores se están interesando mucho en levantar el nivel de intensidad de nuestro fútbol y eso es importante y eso es bueno. Saludos, don Vladimir. Adrián García para Teletica Radio. Usted ha dicho el fin de semana que no pudo conversar con Arbóin. Bueno, quisiera conocer si podemos saber qué pudo conversar con él. Y lo otro, qué tan importante o cómo hacerle entender a la afición la importancia que tiene el partido de mañana cuando quizás para ellos lo más atractivo es el clásico. Muchas gracias. Sí, lo que pasa, muchas gracias, lo que pasa es que el clásico es de visita. Entonces yo vuelvo a invitar a nuestra afición que ha sido algo increíble, es un apoyo enorme para todos nosotros aquí en nuestro reducto, en el Ricardo Zapriza. Los partidos, los campeonatos no se han ganado, no se han ganado solo, se han ganado con el apoyo de la afición desde la gradería. Así es que insto a nuestra afición a mañana volvernos a acompañar. Para nosotros es importantísimo que se hagan presente aquí al Ricardo Zapriza y hagan su trabajo de buena manera como lo han hecho durante toda la historia de nuestra institución. Y como he dicho en los últimos años y en los últimos tiempos, con mucho más razón, veo una afición mucho más madura. Todos hemos madurado de alguna manera a través del tiempo y nuestra afición así lo ha hecho. Yo la verdad es que los felicito y les doy muchas gracias. Y después, sí, ya hablé con Arboy. Y lo que hablamos entre él y yo, se queda entre él y yo. Bleymir, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Buen día, Anthony Pobla de Colombia. No sé si nos puede hacer una actualización de los temas médicos. Quizás propiamente tal vez lo de Paradela y Bolaños, que entiendo que ya habían evolucionado bastante bien. ¿Cómo están ellos? Y muy puntual, Pablo, si bien entra en convocatoria mañana, a pesar de, evidentemente entiendo que la sanción es del fútbol nacional, pero, ¿va a contar con Arboy para mañana o de momento no va a estar? Sí, Arboy en el torneo de Copa con Kaká no tiene ningún problema para participar y competir por un puesto para el juego de mañana. Y si tiene que ser tomado en cuenta, va a ser tomado en cuenta. Sí, Mariano está trabajando por aparte con el readaptador físico. Luis y Bolaños ya desde la semana pasada están haciendo trabajos grupales, que eso es importantísimo para nosotros. Probablemente alguno de ellos pueda estar ya en la lista del día de mañana. Después los que tenemos es Ricardo Blanco, que le mandamos un saludo y esperamos que esté pronto con nosotros aquí reintegrándose al grupo y que pronta recuperación, que se acelere de la mejor manera. Y después creo que ningún otro, todos los demás están en muy buenas condiciones y están a las órdenes como… Ustedes me preguntaron, Pablo, pero no me preguntaron igual por Warren, que también tiene un castigo a nivel nacional, pero para el nivel internacional, él está igualmente compitiendo y está a la orden del cuerpo técnico. Con gusto. Don Vladimir, buenos días. Este es famoso de Repretel. Dos consultas. ¿Qué sensaciones le ha dejado también la rotación en la portería, donde hemos visto a Esteban en la CONCACAF y a Chamorro también en el campeonato nacional? ¿Le ha parecido buena lo que ha venido consiguiendo? Y la otra consulta, el reto que va a tener de enfrentar a César Eduardo Méndez, que es el técnico del cubano imperial, ¿cómo lo analiza? Gracias. Yo lo veo como algo… Es que ustedes empiezan a individualizarlo. Es que Chamorro, Esteban, Abraham y Sachs son parte de los 30 jugadores que tenemos en la planilla de primera división y cuando le ha tocado a uno y el otro lo han hecho de muy buena manera, como el resto de los jugadores, como en algún momento ha jugado por la lateral derecha Gerald, Cliver, Salas, Jeffrey, el mismo Pablo. Y entonces yo lo veo como algo normal, como algo normal. Esa competencia que es buena y lo que hace es levantar el rendimiento del equipo, del conjunto. Para nosotros igualmente es importantísimo el buen nivel que están mostrando Chamorro y Esteban en los dos torneos, uno jugando un torneo y el otro otro, pero igualmente estamos esperando que se dé la oportunidad para que Abraham e Isaac puedan jugar en su momento y demuestren las buenas condiciones que tienen. Por el momento creo que estamos súper bien respaldados y así lo han reflejado ellos en sus actuaciones, tanto en un torneo como en el otro y estamos contentísimos, ¿verdad? Obviamente la competencia entre dos grandes porteros, como dije anteriormente, levanta el nivel colectivo y eso para nosotros es importantísimo. Para Eduardo, mis respetos, mis saludos. Si me logra ver, un abrazo. Espero mañana poderlo saludar, obviamente personalmente. Es una persona de todo, que merece todo mi respeto, un gran trabajador. Primero un gran ser humano y que está haciendo un muy buen trabajo en el Cobán Imperial, aunque sabemos de que, porque obviamente es nuestro trabajo, de que en este momento no están peleando la punta de su grupo, del grupo allá en Guatemala. Sabemos que los últimos resultados no han sido muy buenos, pero eso no implica que mañana no van a complicarnos las cosas acá. Entendemos que ellos también tienen posibilidades de clasificar y que van a querer clasificar, van a querer de alguna manera complicarnos las cosas sobre el terreno de juego, pero nosotros entendemos que eso es así, que eso es fútbol. Hola, don Vladimir, Julio Ramírez de Diario Extra, Extra TV. Quería preguntarle, ahora con más tiempo que he tenido para analizar, cuál es el principal detalle que debe cuidar de este Cobán Imperial para el partido de mañana, no verse sorprendido aquí en el Zapriza. Y también quería consultarle si de acuerdo a las circunstancias con las que llegan cuatro de los cinco equipos en este grupo donde está Zapriza. ¿Considera usted que este sí es el verdadero grupo de la muerte de este torneo? Gracias. Sí, yo creo que para cada uno de nosotros es el grupo de la muerte. Yo no me voy a poner, y respeto a todos, a decir que este grupo es más fuerte que el otro. Todos los grupos son fuertes. Independientemente de cuál grupo hubiésemos quedado, son fuertes. Y para Zapriza mucho más, porque el mismo entrenador que estuvo anteriormente aquí en este puesto, él siempre recalcó que el equipo que jugara contra Zapriza iba a levantar su nivel de juego. No fueron palabras mías, pero yo sí las reafirmo. Tiene toda la razón. Entonces, para mañana creemos que vamos a ver la mejor versión del Cobán Imperial aquí en el Ricardo Zapriza. ¿Después? El principal detalle que tendría que cuidar del Cobán Imperial. Las contras. Las contras. Es un equipo que juega bien al fútbol, que hace muy buenas posiciones de balón. Tiene jugadores de muy buen trato a la pelota. Pero entendemos que mañana el Cobán Imperial viene de visita al estadio Ricardo Zapriza. Y entendemos que si fuera dentro de la naturalidad, van a jugar a la contra. Nosotros quisiéramos que fuera de otra manera. Eso nos agradaría. Pero entendemos que probablemente va a ser su plan estratégico de juego. Vladimir, buenos días. Tengo dos consultas, si quieres, pues se las puedo hacer una por una, tal vez. Primero, Vladimir, ¿cómo se manejó o cómo ha sido el tema de no contar con Mariano? Porque el torneo pasado o en los últimos cinco años, a veces lo veo uno apareciendo frecuentemente, frecuentemente. Y uno dice, ¿cómo va a ser este equipo sin él? Pues ya llevamos como ocho partidos, nueve partidos donde no lo han tenido. Y a veces ya se habla de que si bien es una ficha importante, no está pesando su ausencia. Entonces, ¿cómo ha sido ese detalle? Sí. Mariano es importantísimo para todos nosotros, como son el resto de jugadores. Pero obviamente él ejerce un liderazgo dentro y fuera del terreno de juego sobre el grupo, acompañado y obviamente respaldado por los otros capitanes que son líderes igual, Guzmán, Waston, Esteban, Ariel, etc. En la cancha hace diferencia y no lo digo yo, ustedes lo saben, ustedes mismos lo dicen. Pero yo siempre he dicho que un jugador no es todo. Aquello para mí de que hay un jugador que se echa el equipo al hombro, como quieren aparecer ahora a decir que Messi vino y se echó el equipo del Inter de Milán al hombro, eso es mentira, necesita de otros diez que lo acompañen, no puede hacer todo solo. Y Mariano eso lo ha entendido y se ha sabido rodear y ha sabido integrar a sus compañeros. En su momento, cuando él tiene que aparecer, lo ha hecho y de muy buena manera durante mucho tiempo. Ahora que él está lesionado, el resto del grupo ha entendido eso y lo ha respaldado. ¿Y de qué manera lo está respaldando? Trabajando en cada uno de los entrenamientos, haciendo eso que se refleje en cada uno de los partidos y dándole tiempo para que él se recupere de la mejor manera, con buenos resultados como los hemos obtenido hasta el momento. No es solo en este torneo. Recuerde que en las finales del torneo anterior, Mariano en algunos partidos, por lo menos en cuatro de ellos, no estuvo presente en el terreno de juego y sus compañeros igualmente lo respaldaron. Es importantísimo él dentro del engranaje, dentro y fuera del terreno de juego, pero yo creo que nosotros debemos dejar de individualizar todo en este mundo. Si Dios no hizo solo una persona, dos personas, sino se hizo a todos para vivir en comunidad y lo más importante es el conjunto. Y eso es lo que nosotros hemos demostrado. Y estos muchachos han demostrado sobre el terreno de juego que esto no es de un solo hombre o dos o tres, esto es de conjunto. Y ellos lo han entendido de esa manera y ese grupo ahí es fuertísimo. Lo otro que quería preguntarle, Vladimir, es la semana pasada escuchamos alrededor de la salida del joven Samuel Maroto que dejó a la institución para marcharse a las divisiones de Alajuelense. Nos decían que Zapriza decidió no contar con él. ¿Cuál sería el criterio de la decisión que tomaron, Vladimir? Porque quizá lo único que escuchamos fue eso, el Zapriza no contaba con él, pero bueno, con su conocimiento por todas las divisiones menores del equipo, ¿qué inclinó a que el Zapriza se desprendiera de un jugador con la capacidad y con las condiciones que tiene un seleccionado menor de Costa Rica? Sí, gracias. Un saludo igualmente, si me escucha, para Samuel, para Shemuel, de Santa Rosa, de Santo Domingo de Heredia. Le tenemos un gran aprecio. Para la respuesta que usted quiere, con todo el respeto, debe hacerse la pregunta a nuestro gerente deportivo y a los coordinadores de divisiones menores. Yo no tengo en este momento la autoridad para hacerlo. Ellos me imagino que con mucho gusto podrán responderle esa inquietud que usted tiene. Gracias.